Hola, soy Jordan Play. Hoy les traigo el especial de 700 suscriptores, La Soledad, Springtrap Recuerdos del Pasado, La Vida, y el Crossover Series. Bueno, ahora como los especiales los termino medio fácil, ahora se me complica las cosas con 4 series. Ya que eso es para entretener a más gente. Lamentablemente, no será doble capítulo, sino que tendrá los capítulos más tiempo de duración. Pero no se enojen, les prometo que será bastante interesante. ¿Vale? Bueno. Sin nada más que decir. A darle con este super video que me pierden regresar, ahora. No lo sé Juan. Tal vez esta iglesia ya debería ser demolida de enseguida. Está causado un poco de miedo a la gente que tan solo verla, le den escalofríos a ver esas flores del suelo abajo sobre un... Johnson. ¿Sabes que hay una cosa como esa? Son son un mito solamente. Pero tranquilízate, por favor. No tienes por qué preocuparte. Ale, Alejandro O. Por favor. U. Huya. Ya. ¿Cómo te atreves a matarlo? Él no merecía morir. Alejandro está muerto. ¡Hasta otra vez! ¡Ah! Pagarás mucho caro por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡G! ¡Ven! ¡Da! ¡Dame un abrazo! ¡Lamento no haber derrotado a Scott! ¡Por favor! ¡Dani! ¡Un último abrazo! ¡G! 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 ¡ ¡Gracias! Padre Padre Me voy a vengarme de lo que hizo Scott. Esta vez. No. No voy a dejar vivo a Scott. Voy a acabar con esto de una buena vez por todas. ¡Oh Fred! Por favor. Sobrevive por favor. Te esperaré. No vas a ir solo. Verás a peor. Ron. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso vienes a vengarte de tus padres también? Tú no irás solo. ¿Después de la muerte de tu padre también? Uh. Esto será algo difícil. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Fred. Tenemos que ir contigo de todas formas. Vamos a llorar de una buena vez por todas. Si no lo hacemos, nos querreremos sin nada. Vamos o no vamos. De acuerdo. Venga ustedes conmigo. Ha llegado la hora de ponerle fin a Scott. Es la hora de ponerle fin a Scott. Es la hora de ponerle fin a Scott. Vaya, 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 vaya. Si son ustedes, Fred Paspere, Ron el Conejo, y tambienmente el Lobo sanitario, o mejor dicho, veloso sanitario, todo nos pega. Parece que te también has sufrido la misma muerte de tu padre y madre, después de todo de haber dicho eso, no fue mi culpa, si no fue la de Nightmare. Si no hubieras sido por mi, nada de esto hubiere sido mi padre. Jajajajaja. ¿Y ahora que van a ser el respeto después de haber matado a sus padres y las familias, sabonitos, o crios, o lo que sea? No sé lo cual destruirme. Yo soy el dios de la gracia. Yo creé este mundo para ustedes. Yo los creé a ustedes también. Voy a cagar con ustedes cuando yo quiera, y eso me va a matar a mi madre. Y destruir a mis padres y a los de ellos por diversión. Estoy harto de ti. Esta vez no tendré piedad contigo. Tanto que sufren mis padres. Ellos fueron tan inocentes. No voy a permitir eso. No hay que perder. Wow. ¿Sientes tu hermano al mismo tiempo que Freepa? Ajaja. Divertámonos un poco. Añaja. ¡Suscríbete al canal! Vaya por la esfera de la revivición que ayudará a revivir a sus padres y a los míos. Vayan rápido y recogerlo. Yo me encargaré del miserable Scott Cautor. ¡Haz cometido un peor error de tu vida! ¡Pres paz peado! ¡Esta vez no vas a salir vivo! ¡Pres paz peado! ¡Pres paz peado! yo no voy a rendirme tan fácil esto es por johnson y por edil ah maldición mi brazo no importa yo llego a corte y me voy a permitir que alguien como tú me destruyó otra vez voy a morirme también pero esta vez no voy a acabar muerto te matare te matare cuesta lo que me cueste estupido no 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 ¿Qué rayos ha pasado? Vaya, veo que todo se ha acabado, por poco moría, uh, vaya, use tanto mi poder que casi moría en el espacio, fiu, por lo menos, al menos sigo vivo. Igual modo, al menos la paz, ya llego a la tierra, jeje, y mis padres, y los de ellos, están vivos. Por fin, se terminó. Hijo, has regresado a casa. Bienvenido de nuevo. También me alegra de verte, padre y madre. Es bueno que estés en casa. ¡Gracias! Así que me ha fracasado otra vez Stalker. ¡Gracias! 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 Parece que llevo dos años de entrenamiento. Como se lo dije a papel, quise entrenar más años más. Bueno, ahora ya que estoy tan avanzado, iré a dar un paseo. Tal vez encuentre algo, pero tendré mucho cuidado con los enemigos. Aunque... Yo no soy tan cobarde como mi padre. Él jamás ha sido un cobarde como bueno para nada. Mi madre siempre me lo ha dicho. Debo enfrentarme contra el mal yo solo, sin ayuda de mi padre. Gracias a papel, el maestro, me dio armas que me fuera a cuidarme yo solo. Bueno, debo era un paseo. Espero que me vaya bien esta vez. Creo. Vaya. Está siguiendo los pasos de su padre. Ojalá se cuide. Parece que he escuchado una explosión. Wow. Nunca pensé que iba a ocurrir esto. Iré para allá. Ya. 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 Yo te conozco, te llamas Adrig, vete de aquí, yo me encargaré de esta cosa. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Si es el S-Lustras, el hijo de S-Piltra. Me lo imaginaba. S-Piltra no era el único que estaba vivo, sino su propia sangre propia. L-Lustras, el conejo. ¿Intendí que te pones en tus planos esta vez? Vaya, no persistirás en tan fácil de atar. ¡Despídete, mocoso! ¡Despídete, mocoso! ¡Despídete, mocoso! ¿Ah? ¿Dónde estoy? Esto parece la casa de mi padre. Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Mamá? ¿Mamás? Valentín, ¿estás aquí? Pensé que no te volvería a verte. ¿Eres tú, mira? Así es, hijo. Te voy a ayudarte a atacar a ese sicario. Qué bueno que estés bien, mi niño. Jeje. Mirarte. Tienes más de 13 años. Parece que ya estás creciendo mi pequeño plush. Jeje. Hijo. ¿Dónde está tu padre? Lo llevo buscándolo el día sin verlo. Quiero también darle un abrazo. ¿Qué? No. No. No puede ser. U. Plush. Lo. Lo lamento. ¿Podías calmarte? Plush Trap está bien. Solo ha ido a jugar en el parque. Pero si algo le pasa a mi hijo, yo seré la culpable de todas. U. Tranquila, pues. Yo iré a buscarlo. Pero espera mientras que alivie a una marioneta, ya que fue salvado por no sé quién. Igual. Esperate. ¡Ijas! Mamá, he llegado. Ah. Oh. Qué bien, hijo. ¿Dónde estabas? ¿Estabas jugando tú solo en el parque? Ah. Bueno, pues. He jugado yo solo en el parque. Sin mi padre, pues. Jeje. Creo que ya me sé cuidarme solo después de todo. Tengo 13 años, madre. Voy a divertirme yo solito. ¿Qué más da? Pues tú eres mi mamá. Voy a protegerte de todos los malos. Jeje. Ay, hijo. Bueno. Te cuidas. Iré a atender a un cliente llamado Andrick. Nos vemos y no te metas en problemillas. Riu. No debo revelárselo a nadie. Bueno. Jeje. He estado muy bien estos días. Gracias a mi madre, Valentín. Ella me salvó de todos modos. Jeje. Padre, prometo proteger la tierra por ti. Esto te lo dedico a ti. Yo seré el heredero de ti, padre. Prometo protegerte a ti, papá. Oye, Jordan. ¿A dónde vas, hermano? Ah, pues. Voy a ir a un paseo solamente. Voy a hacer una reunión con otros demás. Creo que con amigos, creo. Jeje. Solo iré de paseo, ¿sí? Jeje. ¿Una reunión, dices? Ah, bueno. Cuidarte, hermano. Espero que yo pueda conocer a más personas nuevas. Jeje. Por supuesto. Jeje. Bueno, Valentín. Nos vemos, hermana. Que te vaya bien. ¿Qué dices? ¿El jefe Omega me ha despedido? Pero. ¿Qué hice para merecer esto? Como ya dije, el jefe ya te ha despedido a ti una vez. Ahora me dijo que te voy a sacarte de aquí. Ya que ya no seré para el equipo de los niestros. Así que. ¿Te vas? ¿O vas a pelear a la fuerza, muchacha? Ah. ¿Dónde está ese conejo chiquilado? Ah, ay. Soltarme, bestia. Por favor, ayudarme. Déjala en paz. Hay que irnos de aquí de una buena vez por horas. Vámonos. Vaya. Esto es algo injusto. No tengo nada mejor que hacer. ¿Qué puedo hacer para que ya no me pueda aburrir más? Uh. Ey, amiga. ¿Ibas a ir a algún lado? Ah, bueno, pues. ¿Cómo estaba aburrida? Pues, quise saber dónde está la reunión donde está el tal llamado Jordan Play. Por cierto. Me llamo Karina Romero. Un placer conocerte. Puedes llamarme chica Golden Bonnie. Un gusto. ¿Ibas a la reunión tú también? Porque yo sí sé dónde es. ¿Vienes, amiga? Vaya. Así que chica Golden Bonnie. Pues que estamos esperando. Vayamos a parar ya. No quiero llegar tarde. Ven, amiga. Sígueme. Bon. Despierta, capitana. Me ha llegado una invitación. ¿Qué dices? ¿Me ha llegado una invitación? ¿De qué se trata? Pues se trata del señor Jordan Play, nos volvió a traer de vuelta a la serie, o sea su serie de la vida y de las demás. Ya estamos de regreso para continuar. Y pues, pensaba que si te alegraría el día después de estar sola por días, pero esta es nuestra única oportunidad. Yo desaparecí desde que desaparecí. Igual. Vayamos con él. Sí. Démosle una oportunidad. Por favor. ¿Y qué? Después de que me haya descubierto. Uh. Me siento mal por eso ayer. Vamos, amiga. Solo dale una última oportunidad. ¿Crees que eso me va a detenerme? Oh, vamos, amiga. Sé que te saco de la serie porque has cometido un error. Por favor. Solo dale una oportunidad. Yo lo conocí a Jordan desde hace mucho. Y me ayudó mi hermana Mandy a entrar a su serie. Vamos. Dale una última oportunidad. Je. De acuerdo Nico. Vamos con él amigos. No perdamos tiempo. Bueno pues como decía. Es que Jordan Play nos ha invitado a los dos. A ti y a mí. A que vinieramos a la reunión. Algo así. Para que nos presentáramos todos. Según él. Esto. Abra una reunión y estará Jordan Play. Y no me aviso. Uh. Se olvida de mí siempre. Ay Lucy. Deberías calmarte. Jordan nos invitó para que conociéramos a los demás. Y demás cosas así. Dice que son tú, Christian y otros que no me acuerdo. Creo que él ya dijo la verdad. ¿Por qué no vamos los tres? Tenemos que conocernos a los demás. Y eso. También estará Golden Freddy 2017. Jeje. Será algo impresionante verlos a ellos. Miau. Esto será interesante. Jeje. Pues que estamos esperando. Miau. Vayamos para allá. Pues no nos quedemos parados. Y vayamos todos. Y vayamos todos. Bien, bien, bien. Me alegro que hayan llegado todos ustedes. Es bueno verlos nuevamente aquí en mi serie. De todas formas ya estamos aquí todos reunidos. Yo soy Jordan Play. Un placer conocerlos a todos ustedes. Jeje. Pues. Aquí yo he pertenecido aquí en el básquetbol anteriormente. Pero ahora yo ya no juego aquí. Porque mi hermano Brandon Dilla. Está jugando solo con sus amigos. Y pues aquí estoy. Para presentarme aquí. Ahora ustedes. Díganme sus nombres por favor. A ver tú. Dorada. Dímelo. Yo soy Chica Golden Bonnie. Un placer Jordan Play. Encantada de conocerle. Yo soy Karina Romero. El placer de coneja es mío. Jeje. Vaya. Vaya tú también has regresado después de todo. Jeje. Me alegro que me hayas perdonado. Dime tu nombre. También me alegra verte. Soy Bon la coneja. Presentarse equipo. Soy Andrik. Un placer conocerte después de que haya regresado. Y yo me llamo Nico de Fox. La hermana de Mangle Love. Bien, bien ustedes. Ya se presentaron ustedes cuatro. Y ahora me toca conocer a estos dos nuevos. Que acaban de llegar por cierto. Soy Christian. El novio de Mangle Love. Por cierto. Jeje. ¿Y tú, pequeña Mangle? Em. Yo. Pues, soy Mangle XD. Soy la nueva, por cierto. Dime como quieras nombrarme. Jeje. Bueno pues. Desde ahora en adelante te voy a nombrarte... Lucy. Vaya. Mi segundo nombre. Me agrada ese nombre. No lo puedo creerlo. ¿En realidad eres tú Christian? Mirarte. Ya no eres un simple bonie. Has cambiado bastante. Jeje. Es bueno que Nico y Andrik también estén aquí. Jeje. Bueno pues. Lo prometido es deuda. Jeje. Ya está prometido. Prometí que iba a venir estresas a llorarte. Y también con tus amigos. También me alegra de verte hermana. Ha pasado un año después de que hayas cambiado mucho tu igual. Por cierto. Que RPG y TV ha cambiado bastante. Aparte de eso, no venimos solos, yo y Nico. Ven amiga. Presentarte. Hola a todos ustedes. Y hola Nico y Andrik. ¿Me llamaron? Sí, capitana. La llame. Quería que conocieras a ellos, ya que también ya eran nuevos, antes. Bueno, si se trata de eso... Parece que ella es nueva después de todo. Jeje. Qué bueno que estés aquí, Bon. Me inclino ante ti, amiga. Wow. Ese Andrik es menos hablador que yo. Parece más pacífico y bien tranquilo. Vaya, es un placer conocerte a mi Gabón. Me alegra que regresaras, jeje. Bueno, creo que ya te conozco a ti, Nightmare RPG. Tanto tiempo sin verte a ti, y a ustedes dos. Bueno. Andrik, Nico, tenemos que conocer a más gente. Vamos. Vaya, parece que ella ya tiene su equipo. Incluso está su hermana de Mangle, Love. ¿Crees que podemos conseguir unos últimos más antes de empezar, Love? Si te refieres a eso, amiga, creo que sí tendremos que buscar a una nueva, y un nuevo. ¿Y qué te parece si reclutamos a los dos nuevos, a Lucy y a Cristian? Supongo que Panormal TV tiene razón. ¿Qué tal si nos reclutas a nosotros, a mí y a Lucy? ¿Qué te parece eso, Mangle, Love? Eso es una hiper idea. Qué inteligente eres, Cristian. Jeje. Sería genial si los dos se uniera con nosotros para que formemos el equipo completo. Claro que sí, Mangle, Love. Deja que llame a Lucy. No hace falta para avisarme, Cristian. ¿De verdad es lo que encontramos? Claro que sí, Lucy. ¿Qué te parece si nos unimos a ellos con Mangle, Love, RPG y Paranormal TV? ¿Te parece? Parece que está decidido. Nos iremos con ustedes tres. Ya lo oíste, Glover. Estamos en el equipo. Mira mis piratas kawaiis, por fin somos 5, Jenny. Ya me empezó a caerme bien. Jeje. ¿Qué te parece si creamos un equipo, tú y yo, Vanessa? ¿Te parece? Me parece una buena idea. Hagamos el equipo. Te extraña tanto. Por favor. No me vuelvas a dejarme sola. Por fa. No. Y dime, Conan. ¿Por qué traicionaste a tu equipo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu razón para hacerlo? Dime la verdad, Conan. Ah, ¿quieres que te cuelga la verdad? ¿Estás segura de esto? Conan. Por favor. Dime. La verdad. No quiero quedarme con la duda. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno. Te lo contaré todo. Cuando yo era un niño, más de 5 años, yo era el protector de la escuela. Y hasta ahí yo tuve más de años estando aquí en la escuela, protegiendo a los demás, niños y demás cosas así. Y ya protegió a mucha gente de aquí. Hey, niños, tenga mucho cuidado, ¿vale? Yo era muy cariñoso y esas cosas. Bueno, en ese entonces, yo era más amable y no menos agresivo como los demás, hasta que el día que llegó, no me lo iba a esperarme. Bueno, mi peor enemigo volvió a aparecer, mi peor enemigo volvió a aparecer. Ese era Darth Vader. Una vez más volvió a mí para alertarme una vez más. Oh, ¿otra vez tú, Darth? ¿Acaso vienes a darme otra revancha? Exactamente. He venido a darte una revancha más. No voy a permitir que tú me vuelvas a ganarme. Ya verás, conejo. Y parece que está realmente enojar conmigo. Y no pensé pensarlo dos veces. Pensaré tratarlo otra vez. Bien, bien. Lo demostraré contigo, Darth. Demostré lo que era yo en esa entonces. Pero le demostré que no tenía mucha fuerza. Pero al final, le demostré lo que soy. Le di una gran paliza al desgraciado de Darth. Como dije ya, no puedes ganarme. Ahora te largas. ¿O quieres ver otra paliza más? Yo pensé que lo haré de atar, pero... Después de todo, no fue así. Me dergolpeó de un golpe a la cabeza cerca de la mitad de los dos ojos. Lastimándome la mitad de la cabeza. Oh, wow. Ay, me atrapé justo de la frente. Pero al final, me ha aplastado la oreja. Nunca volví a recordar ese momento. El momento más trágico de mi vida. Que he sufrido bastante tiempo ahí. Nunca volví a ser el mismo. Pero gracias a ti... Ya ha vuelto a ser... El mismo. Conan... Yo... Yo no pensé que eras así. Tú no eras así cuando tenías cinco años. Todo fue culpa de Dark, que te volvió un completo, salvaje y despiadado enemigo. Con razón no tenía la confianza en él, de que él iba a destrozar todos tus sueños y ilusiones. Como lo lamento por esto. Si Dark quiere jugar juego con huevo, pues lo tendrá. Le daré una mayor paliza. ¿Qué harás al respecto, cariño? Lo queremos hacer. Acabar con Dark. Wow. No pensé que íbamos a traicionarnos de esa manera. Comprende tu situación. Lo lamento, Conan. Lamento no ayudarte a ti. Pero son órdenes de Dark. Vaya, vaya. Parece que ya haya recuperado su conciencia después de darte un golpe en la frente. Parece que quieres buscar más problemas. Ja, ja, ja. ¿No te parece eso, maldito traidor? En primer lugar, tú me usaste como una marioneta. En segundo, ya estoy harto de ti, de que estés hablando de muchos. En tercero, no voy a permitir que un hablador como tú, llamado Tafas Vega, me estroze a mí como una mayoneta. No pensé que alguien como tú, iba a ser tan estianado. Por ahora, todo se terminó. Solo eres un cobarde. Pero ahora, yo ya no te necesito a ti, Conan. Ahora, te voy a hacer pagarte por todo, maldito traidor de mierda. Ahora vas a sufrir las consecuencias con este ataque. Recrear, amigo, ha recuperado la conciencia. ¿Qué? 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 ¡No puedo creerlo! ¿No puedo suposirle? ¿Tú también, Refeal? ¿Cómo se atreven a traicionarme? En realidad, yo ya no me sirve para nada. Me has usado bastante. ¡Bastante tiempo ya me has usado bastante! Por ahora yo ya no trabajo con nadie. Solo trabajo para mi compañero, Conan. Tú le has hecho bastante daño. Lo has usado como si fuera un títere. Ahora te voy a hacerte pagar con este ataque, que yo lo he aprendido por muchos bastantes años. Que yo solo no puedo aprenderlo. ¡El ataque! ¡Mi destrucción! ¡Me vengané por esto algún día! ¡Bien hecho, Regbear! ¡Lo has destrozado por completo! ¡Has demostrado ser que tú tampoco no eres malo después de todo! ¡Bien hecho, Regbear! No me llames Regbear. Solo me llamo Regbear. Ese es mi verdadero nombre. Lastimosamente, lamento lo que te haya ocurrido en el pasado. No pensé que esto te iba a ocurrir hace mucho tiempo. Pero es bueno que recuperes tu memoria. Por el momento yo quiero regresar con mi padre. Él me está esperando. A ti te espera tu novia. Bueno, ya puedes irte. Yo ya debo retirarme con... con él. Nos vemos, amigo. Es lamentable que no vengas conmigo, compañero. Adiós entonces, Regbear. Gracias por todo, amigo. Grrrr. ¡Gracias por todo, amigo! ¡Vamos, el suelo! Soy Xanthor, soy el guardián de el emperador Akaga. He milito a ofrecerte un contrato a ti para que nos unas a nosotros. Si este quieras, podemos darte tu mayor peso de lo que quisiste hacer. Destrozar a tu peor enemigo, a Mario, supuestamente. Entonces quieres aceptar un trato? ¿O quieres sufrir las mismas consecuencias contra Mario y perder diariamente contra él? Mario, Nintendo. No. Entonces, creo que necesitas aceptar primero a tu equipo. No. Pero deja que te presentes al mío. No. 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 ¿O te hundes en el destino de Mario? SHOWTIME Parece que tenemos más equipos Y seremos bastantes para acabar con el enemigo ¿De verdad eres tú, Pancho Leomón? ¿Después de mucho tiempo dejarte atrás? ¡No me lo puedo creerlo! ¡Es realmente mi Digimon! Efectivamente, yo gameplay Después de haberte dejado hace mucho tiempo Me has visto dejar a mí hace mucho tiempo en el juego Desde que dejaste de jugar el juego de Digimon Masters Y ahora por lo que me doy cuenta Ya no soportaba más la soledad Pero ahora por el momento He salido del mundo de los Digimones Y también algunos Digimones han escapado también Pero otros de tus amigos no pueden venir Porque ya ves que ellos tienen una vida diferente Bueno, mis amigos los Digimones se quedaron atrás Pero al menos que eras tú El único con vida que queden Pero me alegra de verte, Jordan Play O mejor dicho, Iberia Así te llamabas tú en el juego Pero ahora que te llamas Jordan Play en tu serie Pues ahora te puedo reconocerte mucho mejor Me alegra de verte, compañero Eres como un tipo de Pokémon o no sé qué Pero pareces bastante extraño Por el amor de Dios ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto cuando soy la burla de todos? ¿De verdad eso te pasa a ti, Alan Nuro? No, no me digas Pero lo que te pregunto, ¿qué eres? Deja las preguntas para el final Es suficiente por hoy Jordan Play Vamos a hablar en un lugar mejor, por favor No quiero enojarme A ver, Jordan Play Explícame la verdad ¿Por qué dejaste de jugar hace mucho tiempo Digimon Masters? Dime por qué ¿Cuál fue tu motivo para dejar el juego? ¿Acaso ya no te gusta jugar el juego de Digimon? ¿O tal vez ya porque ya no me necesitas a mí, tu fiel compañero? La verdad es que... Yo lo dejé de jugar porque estaba perdiendo ya mi canal, casi O sea, ¿te fue peor esta vez? Es que la verdad sí me fue peor Eso de jugar Digimon Master y eso Me fue bastante peor que casi mi canal Iba a caer con menos suscriptores Igual modo, casi lo iba a lograr Pensé que nunca lo lograría Pero gracias a mis series, pude salvar mi canal Pero lástima que ya no pueda jugar Digimon Master por culpa de un error del juego Es una lástima para mí que ya no lo pueda jugar O... Me siento tan culpable Sabes... Yo casi te olvidaba Pero cuando pasó el último año del 2017 Ya no me has olvidado en completo Tú vas a jugar un juego de Digimon en versión japonés Y ahí aparezco yo, pero en forma... Ultra en el B Pero bueno Tú ya me recordaste varias veces Eres señor de... De mitad de esa hora Yo tengo más valor que tú Pero igual modo Yo tengo más fuerza Tengo valentía Y puedo recordar todo lo que sea Pero lamentablemente No puedo superar ese juego de Digimon Master Pero igual modo No importa por eso No importa cuánto puedas olvidarme Siempre estarás ahí para recordar el juego Debes seguir adelante tú también Pero igual modo te voy a acompañarte Cuesta lo que me cueste la vida Yo casi pierdo en todos los juegos Pero al final Siempre salgo en la mano en alta Bastantemente tienes toda la razón Tú siempre me recuerdas por siempre Eres un buen Digimon Te he entrenado bastante al nivel 99 Y ahora mírate Has crecido bastante Ya no puedes evolucionarte aún el Esmon Me alegra que ya puedas estar feliz conmigo Era mi segundo Digimon Y ahora te respeto mucho a ti Más aparte que eres el mejor Digimon de todos Siento un pancho de amor Tienes razón Me has entrenado bastante Me has dado un mayor cuidado a ti Excepto a todos tus Digimon Pero gracias hijo Me has hecho feliz la vida Entonces ¿Amigos? Sí Amigos Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Una frase que jamás será olvidada por siempre Siempre Amigos Y siempre Así Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar Amigos por toda la vida que se tiene que perdonar ¡Suscríbete al canal! 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 ah pero que estoy alucinando ese es crash no hay tiempo hay que irnos modo ángel así que van a escaparse, no voy a permitir que se escapen esas tres amantijas, ya me lo pagarán voy contra ustedes cariño, mante alejado a dorumon, por favor, no quiero que salga lastimado no fue rival para mí bien hecho Flavie, sabia que podías contra él vaya Flavie, me has impresionado amigo bien hecho ves, te dije que si podría con Arcadimon, no fue rival para mí, vamos, sigamos adelante que pasa Jordan, que has visto? parece que vivo algo raro, Jordan, que está pasando? parece que Frank y Wetz, Valentín y Crash están en problemas vayamos, vayamos para allá rápido crash, despierta por favor, resiste como te atreves a golpearlo, eres una bestia crash patico, no puede ser bastante daño por mi armadura jajajajaja, ahora respírese, patéticos, le ven muchos buenos para nada pero yo si, golpe de la garra ardiente vaya, pero, que fuerte no agradezcas, chicas, solo lo hago por mi teber wow, esa capa, y ese sombrero, se ve bastante fuerte yes hermano Jordan, has llegado a salvarnos gracias por salvarnos, y a tu gran amigo yo nunca te había visto ¿quién eres tú, hombre? mi nombre es Bancho Lemón soy, el de Omas por Televoto tú eres ese mal Sofía llamado, Crash, ¿verdad? no sabía, jeje, eres bastante amigable ay, 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 me duele bastante la nariz no puedo creer que me haya reventado toda la nariz por completo ay, ya cientos años salí por la nariz o esto es más doloroso mmm, me las va a pagar por esto ese diodo ah, y ahora que quieres, Metalike come back now behold oh, si claro dile que llamo para allá solo esperen un momento hasta que me alivie la nariz porque ese león, me ha dado la fuerza mandale mensaje a ese jefe dile que estaré ahí en un momento parece que no eres el único que está causando problemas tan mal y ese tal ya hoy llamado Mano Mano Choleomomo está causando bastante problemas ¿no es así, Chipper? ah, sí, es que ese tal Bancho Lemón que tú dices me ha causado bastantes problemas y bastante bien porque me ha arreglado la nariz de un solo golpe por cierto ¿tú quién eres? mi nombre no importa solo quiero saber solo quiero saber hasta hoy lo dieron muchas veces verdad pues si es así tú me servirías de ayuda pero ahora por lo que pienso la base es que con esos talas se la caiga a los demás ¿qué te parece así mismo si tú y yo unimos fuerza para derrotar a los peores enemigos? ¿qué parece eso, Chipper? no me parece un mal plan por lo que veo me gustaría aceptar ese plan pero ahora que lo pienso no voy a separarme del grupo pero sí voy a odiarme contigo en secreto ¿qué te parece si tú y yo unimos fuerza para derrotar a los peores enemigos? ¿aceptas el trato? bien, bien, bien el trato ya está hecho dame la mano para sentar el trato rebelde, Chipper te prometo que tú y yo acabaremos con ellos este hospital está muy abandonado el trato es mejor más barro uuuh ¿dónde estarás, Jordan? llevo días buscándote Cinzia, ¿te puedo acompañarte? estoy cansadísimo de tanto correr espérame ah Odo eres tú el hermano de Jordan pues ¿por qué no vienes? estaba yendo por el puente ven sígueme bueno amigos espero que les haya gustado este video del especial de 700 suscriptores jeje recuerden dale like comenta compártelo y suscríbanse para seguir con más videos y especiales así como este video bastantemente largo de una hora este es el único video más largo de todos jeje más que un en vivo por cierto los sonidos de Bowser Ganondorf y de Metacnit no son míos son los de los videojuegos así que nadie va a interpretar la voz de Bowser Ganondorf y Metacnit ya que eso podía arruinar la diversión como era las voces clásicas de los tres villanos principales bueno es hora de mandar saludos iniciemos un saludo para Springtrap el Pro Kiara Socombo Andrik el Grande De Samuor Agustina Magalí Dark Gamer Frenka Mayra Zuniga Rudy Begumi Mayre Beganer y por último un saludo para Milagros Valentín Mayre Love Un 10 FM Golden Fred 2017 Liliana Cisneros Freddy Begamer Joshua Rose La Conejita Chitani Matron Kawaii Christine D Fox Ania XD Nightmare RPG Paranormal Televisión La Begamer 26 Andy SFM Shadow Bonnie Mangle XD Frankie West y un saludo para Cynthia101 gracias chicos hemos llegado a los 700 suscriptores solo falta 300 más y será más divertido ver más capítulos ya que en este especial teniendo 4 series será bastante largo jeje bueno por ahora estoy feliz de haber llegado a ese número igual les doy las gracias a todos ustedes amigos los que me siguen siguiendo en mi canal jeje bueno siempre digo una cosa me despido como siempre lo hago todos los días hasta la próxima amigos bye